Manuel, hemos andado rondando con su compañía aquí en la radio el quehacer de la masonería, la existencia de la masonería e incluso el tema que provocó la publicación del libro sobre el Papa Gionono si era masono o no bueno, pero ¿había logias masonicas por esa época en Chile? sí, efectivamente, la logia lautarina a la que ya nos referimos existió desde cuando comienza la Patria Nueva en 1817 y dura hasta que se va el ejército libertador a Perú o sea, de 1817 a 1820 en 1824 los contemporáneos de esta delegación musis afirmaban que existía una logia que se llamó Aurora cuyo venerable maestro había sido Camilo Enrique tres años después, en 1827 existen pruebas documentales que nos permiten afirmar que existía una logia que se llamó Filantropía Chilena cuyo venerable maestro era el posteriormente almirante Manuel Blanco Encalada ahora, había gran actividad masónica en todo el continente sudamericano de hecho, el futuro Papa Gionono deja testimonio de esto en sus cartas habla de que hay carbonarios, que hay illuminatis, que hay mazones y que dirigen todos los gobiernos del continente en 1804 se había establecido un rito en particular de la mazonería que era el rito escocés antiguo y aceptado y había proliferado en todas las grandes ciudades de nuestro continente de hecho, existía ya en Bogotá el gran oriente neogranadino del cual surgieron logias que se distribuyeron a Lima y desde Lima un capítulo Rosa Cruz grado 18 el rito escocés antiguo y aceptado forma o autoriza la creación de esta logia de Filantropía Chilena de Blanco Encalada en 1827 después se produce, por supuesto, un apagón masónico cuando triunfan las fuerzas conservadoras en la batalla de Mircay y todas las ideas liberales donde estaba, inserta por cierto, en la mazonería son aplastadas por la fuerza de las armas por los gobiernos conservadores y no retornan hasta 1850 curiosamente, en las postumerías del gobierno de Agurne al comienzo del gobierno de Agurne que fue un gran persecutor de las ideas liberales y surge la mazonería ya con toda la fuerza que la conocemos hasta el día de hoy cuando se crea en 1850 en Valparaíso la logia de Tualdo Pacific de origen a la logia Unión Fraternal surge una logia norteamericana que se llamó Betesda y enseguida logia de Concepción logia de Copiapó y poco más tarde de Santiago y la mazonería es una institución tan exitosa como la conocemos hoy día Ah, que bien, esto ya es una visión panorámica de esta realidad que se estaba presentando ya en esa época en el territorio nacional hemos estado conversando con Manuel Trump él, historiador, escritor, con muchas condiciones pero que específicamente en el caso de que lo tengamos con nosotros aquí en la radio es que le habíamos pedido que comentáramos la publicación de su libro que dice fue mazón el Papa Pío IX esa interrogante en la que todavía sigue agitando la inquietud de nuestro invitado ¿fue mazón el Papa Pío IX o Manuel? Yo voy a decir sus contemporáneos detractores y apologistas hablan de la vida que desarrolló este Papa Pío IX sus contemporáneos fueron sorprendidos frente al encarnizamiento en que atacó la mazonería y surgieron testimonios de muchos de ellos porque dijeron ¿cómo este Papa que siempre fue mazón persigue hoy a los mazones? un mexicano escribió un libro por la misma época en que salen todas estas búgulas, estos documentos pontificios contra la mazonería y dice claro, este es el Papa traidor primero fue mazón y ahora mandó a fusilar a los mazones bueno, ahí se define un poco más la situación de Pío Nono están ustedes participando de la conversación que tenemos en Radio Arcoiris con Manuel Romo autor del libro al que ya hemos hecho referencia más de una vez en esta conversación que hemos ido sosteniendo en etapas con él porque el tema de por sí es apasionante con distintas tonalidades y distintos sentimientos de respeto o de rechazo o de condenación el tema de la mazonería siempre provoca inquietud curiosidad y por eso hemos pedido la compañía de un hombre que sea dedicado a conocer a estudiar y a publicar cosas que se desconocían de la actividad mazónica en Chile desde los tiempos de la independencia que se encuentran en Chile a parte de la misma